Bueno, queríamos hablar, como ayer hablamos del tema de los árboles, del mal estado que estaban algunos de ellos y que era necesario revisarlos y que son un peligro también, sobre todo los peatones, pues queríamos hablar también del tema de la recogida de la hoja, de la campaña de recogida de la hoja que normalmente se hace bastante más tarde de lo que yo creo que es necesario. Se suele hacer entrado ya el mes de noviembre y en muchas ocasiones, por circunstancias climatológicas como una sequía prolongada y también por los vientos, pues bueno, se acumula también esta situación. Creo que se está haciendo tarde y mal, tarde sobre todo por eso, por lo que acabo de comentar, que se pone en marcha quizá con mucho tiempo, ya ha pasado el mes de noviembre, y mal porque realmente se dedican pocos efectivos para la limpieza de esta situación. Es una necesidad para que no haya accidentes, sobre todo las personas mayores pueden tenerlo y que en muchos casos no se aporta lo suficiente número de trabajadores. Nosotros estamos proponiendo que haya un número de trabajadores extra hasta 700 posiblemente para que hagan directamente la limpieza de la caída de hoja y sobre todo para que se eviten problemas, que en muchas ocasiones si vienen lluvias se pueden atascar las alcantarillas también en este caso. En ese sentido, pues nos da la impresión de que tanto Ciudadanos como PP, que eran muy activos con las campañas de limpieza y muy activos con las políticas de limpieza del anterior mandato, pues están quizá en un momento determinado casi hasta creando una situación peor de la que se tenía en anteriores temporadas y en anteriores mandatos.